¡Hola Leo! Hoy es domingo 9 de julio de 2017 y en el aspecto sentimental debes cuidarte de los comentarios de personas envidiosas y no cuentes tus cosas íntimas ya que hay quienes se te acercan para querer saber demasiado y eso no te conviene. En el amor las cosas cambian a cada instante. Recuerda que tu actitud mental es el factor determinante de tus resultados y conclusiones. Las arcas del dinero empiezan a girar a tu favor y verás como en pocos días recibes ingresos inesperados. Mantente firme y sereno en medio de todo lo que surja pues es la mejor manera de vivir en estos tiempos tan convulsos. Procedamos a dar más detalles precisamente a esos aspectos como el amor, la salud o el trabajo. En la salud no hay factores negativos en tu salud en cuanto a operaciones, accidentes u hospitalizaciones pero sí que existe un aviso tocante a las alteraciones nerviosas y estados de tensión. Relájate más, aplica tu estupenda capacidad de ajuste y regeneración típicas. El estrés causa muchos problemas. En el trabajo muy pronto tendrás noticias muy buenas asociadas con tu situación laboral. Lo que has estado buscando comienza a cristalizarse y con este nuevo impulso te sientes entusiasmado y feliz. Las cosas que estaban confusas se aclaran y te llenas de entusiasmo y alegría nuevamente. Y ahora en el amor. Tu mente elabora triunfos y fracasos, todo está en ella. Si piensas haber perdido el cariño de alguien, así será, pero si te empeñas en reconquistarlo, lo lograrás y habrá reconciliación con tu pareja. Debes proponerte ser feliz y muy pronto lo serás, pero de ti depende. No olvides que muchas veces depositamos la llave de la felicidad en otra persona y cuando esa persona nos falla o desaparece o nos decepciona, no estamos felices. Por eso es tan importante estar feliz nosotros mismos por dentro y por fuera. Independientemente de quién esté en nuestra vida, así cuando venga alguien nos complementará, pero si se marcha y se termina, seguiremos estando bien. Esa es la clave de la verdadera felicidad. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.